Música Beso el pan, beso tu frente, y al momento se conmueven al latido de esperanza con que mi cuerpo no teme, tu corazón y mis labios, mi despertar y tus sienes. No hay dolor que dentro quede cuando de mis manos sale una masa, una caricia para que a ti te alimente.